pues ya estamos queriendo aquí mis cracks ya caímos vamos a darle rápido 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 bien que tenemos acá muy bien tenemos ese muy bien vamos ojito cuidado muy bien que buen loot que buen loot vamos llevarnos aguas cuidado cuidado con esto muy bien y vamos por acá uy mira el 4 crack tenemos todo tenemos todo mira el 4 vamos por allá esto muy bien así vamos vamos sigamos sigamos vamos a afectar a los enemigos cracks por allá va uno por ello uno por ahí se va uno para allá se va a uno para allá y bien vamos que se puede loco vamos vamos que se puede loco hoy tengo que ver a que me bajó ahorita crack empecé la partida ahorita y pues me logró bajar y pues modo pero lo logré bajar también a él así que vamos a ver será me voy a arriesgar a lutear no sé pero bueno sigamos crack por allá va uno por allá uno vamos que buena que buena crack que buena vamos 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 2 kills vamos 2 kills vamos bien cracks vamos bien por acá no llevamos esto sigamos sigamos loco sigamos cracks cuidado 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 tenemos un granada vamos 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 loco que buena que buena que buena ojo cuidado tiene tiene buenas armas muy bien pero bueno vamos a curarnos y sigamos crack sigamos 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 está poniendo bien bueno llevamos tres buenas kill cracks sigamos allá hay gente 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 vamos vamos loco vamos que se puede se lanzó se lanzó se lanzó se lanzó apúntale bien ojo cuidado ojo 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 se va se me va a ir muy bien se lanzó por allá muy bien se lanzó por allá que crack creo que no más era ese no se lanzó por allá como que pedo vamos loco que buena que buena que buena que buena que buena que buena no manches no manches me van a matar estaba seguro que me van a matar estaba segurísimo llevamos muy buenas 5 kills cracks llevamos muy buenas 5 kills cuidado vamos a ver si nos llevan por acá gente muy bien cracks ya tenemos uno cuidado tenemos uno por allá crack tenemos uno por allá no cuidado 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 vamos a poner para acá también este por el caso no no mames un chiquito haciendo es loco me mató con la nueva habilidad crack me mató con una nueva habilidad no no no